Música Problemas en la ruta nos pueden pasar de cualquier índole El tema es, como informarle yo a los otros motociclistas que estoy en problema o que no O simplemente que me detuve a sacar una foto, a comer, a ir al baño O verdaderamente tuve algún problema mecánico la moto o un problema incluso de salud Por lo cual tuve que parar o tuve un accidente Entonces la idea de este video es que estas señas que mucha gente no las conoce Esta forma de informarle al otro motero de que me está pasando Resumirlo en un par de imágenes Bueno, podemos empezar con la más básica Que es, me detengo simplemente porque me quiero detener Al costado de la ruta a observar el paisaje Como le dije hoy, para ir al baño o para comer algo El único que tengo que hacer es dejar el casco en cualquier parte de la moto Pero arriba de la moto, puede ser en el manillar, puede ser simplemente en el asiento Puede ser en cualquier parte, pero en la moto Ese sería el caso de que yo me detuve porque me quise detener Bueno, en caso que haya tenido un desperfecto mecánico Que es lo que debo hacer, en caso que haya tenido un desperfecto mecánico Lo primero que hay que hacer es colocar el casco a retaguardia de la moto Más o menos a 10 metros, más o menos 10, 15 metros Y el casco en el piso de esta manera Colocar el casco derecho en el piso Otra posibilidad que podemos tener es que la moto esté bien Pero yo esté mal, esté descompuesto, esté mareado o me caí O lo que sea de la parte salud mía o de mi acompañante Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es colocar el casco con la boca hacia arriba A 10, 15 metros de retaguardia, pero la boca hacia arriba Esto me va a indicar que alguien del vehículo O el mismo conductor se encuentra descompuesto Ahora voy a tocar un tema muy bueno Que es el significado del logo de mi canal El significado del logo de mi canal Es primero un extraterrestre, la carita en el extraterrestre ¿Por qué la carita en el extraterrestre? Porque el extraterrestre somos todos iguales Es como una calavera El extraterrestre no tiene color, no tiene sexo, no tiene religión Así que para mí los moteros somos todos iguales No tiene cilindrada Y también el loguito Es el logo motero O la forma de saludar del motero La cual insto a los señores moteros Que nos saludemos en ruta Sin discriminar, cilindrada, país o lo que sea Somos todos moteros y nos gusta andar en dos ruedas Es por eso que De todos los significados de este simbolito De la parte motera Me quedo con el que es mejor en dos ruedas Así que los cinto a saludar en la ruta Les dejo por acá Para que voten Si saludan o no saludan en la ruta A ver si somos más los que saludamos O menos los que saludamos Les dejo por acá Para que voten Terminando el video Nada más que agradecerle a la gente que se suscribe Pedirles opiniones Opinen abajo Opinen qué es lo que quieren Que hagamos en el canal Qué es lo que les está haciendo falta Y los invito a que vean los otros videos Donde estoy implementando Problemas y soluciones Para los viajes en moto Y para las motos Así que Buenas rutas Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!